Tú quieres suku, te gusta el suku, suku mami Yo quiero suku, me gusta el suku, suku mami Tú quieres suku, te gusta el suku, suku mami Yo quiero suku, me gusta el suku, suku mami La nena me están pidiendo suku, suku, suku Ellas quieren bailar el suku, suku, suku Se vuelve loca, no me gusta el suku Tú quieres suku, te gusta el suku, suku mami Yo quiero suku, me gusta el suku, suku mami Tú quieres suku, te gusta el suku, suku mami Yo quiero suku, me gusta el suku, suku chavis La nena me están pidiendo suku, suku, suku Ellas quieren bailar el suku, suku, suku Se vuelve loca, no me suku, suku, suku Yo la cantigo con el suku, suku, suku Moviendo el culito rico y despacito Lo baila con su caleta apretadito La música está bien buena, el party rico Pa' bailar el suku, suku a caballito Tú quieres suku, te gusta el suku, suku, suku mami Yo quiero suku, me gusta el suku, suku, suku mami Yo quiero suku, me gusta el suku, suku, suku mami Tú quieres suku, te gusta el suku, suku mami Yo quiero suku, me gusta el suku, 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 suku Suku, 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 suku Suku, 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 suku ¿Qué? Suku, 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 suku En el barco puerto para caerla Suku, suku, suku en lo detrás Mételes al parque que el adulto subió el voltaje Mátame con tu suku, mátame Mátame con tu suku, mátame Va de arriba y va afuera, moviendo cadera Nos fuimos con suku, 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 pa' que baile la nena Yo quiero suku, te gusta el suku, suku mami Yo quiero suku, me gusta el suku, suku mami Tú quieres suku, te gusta el suku, suku mami Yo quiero suku, me gusta el suku, suku mami Ok, ok, tírame el suku, suku Vamos a hacer el suku, suku Sencillito, lavan las cinturas y estirame Suku, 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 suku Maduro 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 ¡Más duros! ¡Más duros! Tú quieres sufu, te gusta el sufu, sufu, mami Tú quieres sufu, te gusta el sufu, sufu mami Yo quiero sufu, me gusta el sufu, sufu, sufu ¡GISPOSU, sufu! Vaterukeany y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Fantom Power!